Hola a todos y sean bienvenidos a este el tercer video tutorial en la creación de proyectos didácticos. A continuación vamos a conocer la herramienta Tilde. Tilde es una herramienta disponible en línea para cualquier persona que quiera crear un tutorial, es decir, una lección educacional que describe un proceso paso a paso. Las ventajas de trabajar con esta herramienta son, primero, está disponible en línea, segundo, podrás compartir el tutorial con tus contactos y amigos en Facebook, Twitter, Google Plus o enviando el link por correo electrónico.